Carla Estrada fue entrevistada para el programa Un Nuevo Día en su visita a Los Ángeles, California, y se le preguntó sobre lo que la tiene en los últimos días en el chisme. La productora habló sobre William Levy, dijo lo que piensa de él, luego de que el también productor de Televisa, Juan Osorio, lo llamó malagradecido por dejar de hacer telenovelas en México, y hacer una carrera más encaminada hacia Hollywood. William es una bellísima persona que la verdad pues cuando le hemos ofrecido buenos proyectos él ha estado dispuesto, y feliz de la vida trabajando con nosotros, y le encanta México, los tacos y, las mexicanas aclara si hubo o no un amorío. Se le cuestionó sobre la relación que Nurka dijo que tuvo la productora con William, a cambio de lanzarlo a la fama. ¿Me duele? Tranquila, que te bendiga Dios y ojalá, y tu vida esté llena de amor para que irradies amor a tu alrededor al igual que Johnny Urka habló en defensa de su expareja Juan Osorio, y dijo que solo ella puede decirle cosas. Fotos, tomadas de Google, remató aconsejándole a Juan Osorio que le ofrezca un buen proyecto a William Levy si quiere que vuelva y trabaje con él.